Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia y en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si la siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Una tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Si están las viñas o en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? 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 Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a la mujer querida ¿Cómo no creer en la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si están las picas o en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta y un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios?